Ahora sí, se viene la ovación, escuchá Mariano. Señoras y señores, se va de boca, Nathan Nández, que dijo en Brasil que va a volver. Señoras y señores, fue lo último que hizo Nández en boca por ahora. Mira que está emocionado. Nández en boca por ahora. Eso pa' mí no funciona, solo se van unas horas, esta mierda no me jodas, jodas. No, no, no. No puedo perder el tiempo, mis cicatrices son retos, tengo miradas perdidas guardadas abajo de todos mis versos. Cuántos que ahora me llaman, antes no me decían nada, luego no te da la cara. Yeah, se me pasó. Despertaba con las ganas de que todo se acabara, pero juro que se me pasó. Mis mentiras lastimaron a la gente que quería, pero juro que eso fue un error. Ahora a veces todo si será yo, si era la persona que todo quería que fuese, pero solo se causó dolor. Oro salvo después de jugar, siento después de no estar, quiero no ser uno más, un punto final. Todo lo que yo pasé, todo lo que no se ve Juro que está acá, juro que está acá Aunque a veces se va, aunque a veces se va I wanna waste my time, todo está puesto pa' mí Si pierdo necesito el love, no tengo si ya lo perdí Y yo no necesito na' de lo que vos me sugerís Cause I wanna, cause I wanna, cause I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna waste my time, todo está puesto pa' mí Todo esto se va a terminar, cuando no hay más que decir Y todavía tengo más de lo que te pude escribir But I wanna waste my time, but I wanna waste my time Yo no necesito la pena me Gracias por ver el video